Volverá a ser una prueba y la oportunidad de hacerlo mejor que en Navidad. No habrá procesiones ni concentraciones masivas. La Junta se reúne esta tarde con las cofradías para ver cuáles de los actos solicitados se ajustan a los requisitos sanitarios. Y los estudiantes vuelven, vuelven a casa después de tres meses. Hoy han cerrado y arrastrado maletas. 16.000 estudiantes en Castilla y León son de otras comunidades. Llevan desde Navidad sin volver a casa y se han preparado para este momento. En su equipaje el salvoconducto necesario para salvar el cierre perimetral. Mucha prudencia también e ilusión por reencontrarse con los suyos. Hola, ¿cómo están? Se han cuidado estos días con más celos y cabe para no contagiarse, porque si no, tendrían que quedarse en tierra. Ese trajín de maletas se ha notado especialmente en una ciudad. Estación de Salamanca, José Ángel de Caso. Algunos ya tenían las maletas preparadas cuando sonó el timbre del aula, como podéis ver. Aunque el mayor éxodo se espera a lo largo de esta tarde y mañana viernes. Bueno, recordamos que Salamanca es la provincia de Castilla y León que más estudiantes recibe de otras comunidades autónomas. 10.000 entre la Universidad Pontificia y la Universidad de Salamanca, casi la mitad del total. Ya llevaba varias semanas que no veo a nadie sin mascarilla. Luego mi familia ha pasado el COVID, entonces en ese sentido estoy un poco más relajada. La verdad es que sí, siempre tienes ganas de ver tus seres queridos, pasar tiempo con tu familia y amigos dentro de las limitaciones que existen. Pero bueno, con muchas ganas y deseando. Para la celebración de hasta 15 actos, las cofradías de la comunidad han pedido permisos especiales a la Junta de Castilla y León. En unos instantes les contaremos las exigencias mínimas de la Junta para su desarrollo. Entre ellas, recintos acotados como este de la Plaza de San Francisco en la capital palentina, que acogerá unos de los momentos más significativos de la Semana Santa. Sobre estos actos que se quieren salvar respetando las medidas sanitarias, hablará esta tarde la Junta con las cofradías. Ana Rayaces. Sí, dice el gobierno que para celebrar cualquier evento que pueda tener un efecto llamada sobre la gente, tiene que tener el visto bueno de sanidad, contar con un informe favorable de sanidad. Es obligatorio y según el vicepresidente, por ahora nadie lo ha solicitado. Recuerda a los ayuntamientos, en especial al de Valladolid, que estamos bajo un estado de alarma y que las normas tienen que cumplirse. ¿Dónde está el límite a la libertad de expresión? Son los tribunales los que han acabado marcándolos en casos tan mediáticos como el del rapero Pablo Hasel. O en otro que aquí en Castilla y León condenó hace unos años a un internauta por injuriar a un defensor del Toro de la Vega. Hoy vamos a escuchar a ambos. Se me calentó la boca porque al final yo no mato ni una mosca ni soy capaz de agredir a nadie. La libertad de expresión no incluye decir cualquier cosa, porque con palabras se puede hacer también mucho daño. Y buenas noticias para los agricultores. Después de muchos días con heladas, hoy ya hemos amanecido en positivo en casi toda la comunidad, Francisco. Sí, llevamos unas madrugadas todavía sintiendo frío, pero ya parece que las dejamos al lado por una temporada. Puede que el sábado en zonas de montaña, pero sería 1 o 2 grados bajo cero. Por la tarde otra vez, temperaturas primaverales que ya incluso superan los 20 grados en la Ribera del Duero. Y no han podido apartar la mirada del cielo en Soria mientras lo sobrevolaba este avión Hércules del Ejército del Aire. No es el único que aterrizará en el aeródromo de Garray. Luego les contamos qué hacen aquí y cuál será su destino. ¡Gracias!